Feliz, 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 feliz. Mala mía, Mala mía, Mala mía, siempre sigo así, todo de ustedes lo sabían. Me lo hice a tu novia, Mala mía. Me pasé de trago, Mala mía. Me caqué en el party, Mala mía. Siempre he sido así y todos ustedes lo sabían Así es mi vida, es solo mía Tú no la vivas, si te molesta como la mía Así es mi vida, es solo mía No importa lo que digas, en el mundo me tienes y por eso me he ido Estaba sin el party y te encontré, no sabía que venía a tener Te me pusiste cerca, me abriste en la puerta Tu novio se descuide y ahí entré